Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, como siempre ya estáis acostumbrados y ya no tengo que repetir tanto un unboxing de la tienda game, vale, de un juego que he visto, bueno, se podrá ver por el título, que merece mucho la pena si tenéis una PSP portable, vale, y es este de aquí, el DC, edición coleccionistas, vale, ¿por qué digo que me hace mucho la pena? Pues, a ver, yo lo vi una vez y me he arrepentido de no haberlo cogido, vale, cuando volví a la tienda al game de aquí de mi ciudad, ya había volado, y me arrepentí un juego, porque el precio que está es este de aquí, miradlo, 9,95, o sea, para flipar, precintado nuevo, vale, no es de segunda mano, es nuevo, vale, estaba la caja en la estantería y ha ido la chica adentro y lo ha cogido, ¿y por qué digo que me hace mucho la pena? Porque está tiradísimo el precio y es una edición limitada para coleccionistas, como ya sabéis me quiero pillar una PSP y de momento estoy cogiendo juegos, que voy viendo por ahí, baratitos y tal, y este es uno de ellos que me quería pillar, y perdí la oportunidad ese día y justamente hoy lo he encontrado, así que nada más a echarle un vistazo y a ver lo que trae, y poquito más porque no lo podemos probar ya que no tengo la consola, bueno, pues por la parte delantera viene así, con esta grátula, Disiria Final Fantasy, edición limitada para coleccionistas, por el lateral es así, PC Final Fantasy Disiria, vale, por detrás es así, y pone, ¿en qué bando lucharás? Los personajes más famosos de Final Fantasy aparecen juntos en un juego de lucha que te dejará alucinado, lucharás al lado del cosmos, dios de la armonía, o pasarás a formar parte del ejército del malvado caos, aquí algunas imágenes del juego, y lo que contiene, el contenido adicional incluye, mini CD de la banda sonora del juego, con canciones especialmente elegidas por el compositor, libro de ilustraciones, The Art of Dissidia Final Fantasy de 48 páginas y tapas duras, mini guía oficial de 32 páginas de Bradley Games, con trucos, pistas y tutoriales, dos exclusivas litografías con nuevas ilustraciones no vistas de la versión japonesa, o sea, merece muchísimo la pena, si no lo habéis comprado y lo veis ahora en los games, por ese precio, ¿vale? aunque yo creo que es un poquito difícil, bueno, vamos a quitar el plástico, ahí está, ya os digo, luego lo vi la otra vez, me lo quise llevar, pero me arrepentí, dije no, ya lo cogeré, y cuando volví, pues, había volado, y de algo suerte ha quedado otro game, y está, bueno, vamos a abrirlo, se abre por este lateral, vale, y viene presentado así, aquí está lo que es el, la mini guía, imagino, ¿vale? vamos a dejarla a un lado, el disco de la banda sonora, mini disco, las postales, ahora las veremos, ¿vale? las postales, el libro de tapadura, que ahora le echaremos un ojo, ¿vale? el libro de tapadura, el artbook, y el juego, y nada más, no contiene nada más, voy a dejar esto por aquí, bueno, este es el juego, que veréis muchas veces por ahí por las tiendas, y enfoca la cámara, ahí está, ¿vale? que si lo encontráis así, pues, si no encontráis la versión buena, que es esta, también podéis comprar esta, ¿vale? que merece mucho la pena, bueno, aquí tenéis la portada, está brutal, me mola un huevo, ¿vale? aquí está el huevo, bueno, viene así, por el lateral, y por detrás es así, ponen que van de lucharas, viene lo mismo, ¿vale? así que esta pone prohibido la venta por separado, porque esta es la versión que viene con la edición especial, y nada, esta viene precintada, como podéis ver, vamos a quitarle el precinto, ahí está, papelorios fuera, y vamos a ver qué nos viene dentro, pues dentro viene el UMD, ahí está, y el manual, como estamos acostumbrados en ver los juegos estos, y me he dado cuenta, si os dais cuenta ahora que no me he dado cuenta, tiene cara reversible, pues aquí tenemos otra, otra de estas, ¿vale? ¿veis? ahí está la edición del caos, y por aquí venía la de la luz, o la, sí, más o menos parecida, ¿no? vamos a dejarlo en su sitio, ya os digo, si lo veis por ahí, merece mucho la pena, si tenéis una PSP, o queréis tenerla, para la colección, ya que este es un juego, imprescindible, de la saga Final Fantasy, que está muy, muy bien, si consigo meter esto, porque, viene tan preensadito aquí, que, vamos, vamos, voy a dejar la carátula de la luz, esta, ya que está muy, muy bien, ahí está, vale, aquí viene el manual, como os he dicho, a color, con los personajes, oh, Cloud, aquí está, que guapo, de todos los Final Fantasy, ya está, hasta el 9 me parece, o hasta el 10, creo, aquí viene, como funciona, lo típico de un manual, ¿vale? más claro en su sitio, y vamos a ver, qué es lo que trae, pues en principio, el libro de arte, con las tapas duras, con la delantera así, así, y por detrás, Square Enix, vamos a echarle un vistazo, aquí viene lo que es la portada del caos, vale, ahí está, muy chulo, viene esto, bueno, yo voy enseñándolos, los dibujos, para que veáis, qué es lo que viene, lo del libro de arte, ya os digo, si encontráis esta versión, compráosla sin pensárosla, porque yo me arrepentí una vez, y me dio rabia, y menos mal que la he vuelto a encontrar, así que nada, si la veis, ya sabéis, pilladlo, aquí viene de todos los Final Fantasy, aquí lo podéis ver, Final Fantasy 4, Final Fantasy 4, aquí, Mission Chaos, del 5, a mí me gusta más el 7, así sale ahora el 7, este es del 5, del 6, aquí está, del 7, no, este es del 6, del caos, ahora viene este, el 7, aquí, oh, glow, está brutal, este personaje, se firó, se firó, cacho catana, niño, del 8, este también estuvo bien, este juego, ahí podéis verlos, las cuales, Leonard, son buenas, o sea, el bueno, y el malo de esta versión, es, este de aquí, o esta, el 9, del 9, también está guapísimo, Final Fantasy 9, y Final Fantasy 10, Tidus, juegazo también, y ya, para finalizar, tenemos esto, la del caos, la de la luz, y esta etapa, que es la de él, vale, este es el libro de arte, que viene, luego viene dos postales, como pone ahí, quitamos esto, que es una, es esta, que por detrás es blanco, y la otra, esta, otra de aquí, increíble, vale, estas son las postales, que viene, vale, no puedo ahora meter esto, otra vez, que me va a costar, pero bueno, vamos, entra, 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 ahí está, el mini CD de música, de la banda sonora, aquí lo tenéis, por delante, y por detrás, vale, viene, aquí dentro, un chiquitito de PSP, ¿no? Ah, bueno, calla, si es que el juego es de PSP, ¿no? Y viene aquí el, con las canciones, la lista de canciones, o sea, está, chiquitito, ¿no? Está muy curioso, y luego viene la mini guía, que te dan con trucos y consejos, veis, aquí te dice, como está en español, ¿vale? no está en inglés, ¿qué hay que hacer en la pantalla del título? ¿Cómo movernos por el escenario? Consejos útiles, ¿cómo enfrentarnos a cada enemigo? O sea, viene bastante completo. Pues entonces, una mini guía, ¿no? Sí, una mini guía. Ya os digo, que si encontréis esta versión, compráosla, porque está muy, muy bien. Si tenéis, si no, pues el juego, pero vamos, no la encontré una vez, me arrepentí de no cogerla a ese precio nueva, ¿vale? Porque de segunda mano, ya están destrozadas, y ya os digo yo, que si la veis por ahí, pues pígarosla. Porque a 9.95, no la vais a encontrar en ningún sitio, a estrenar. Y nada, yo ya me despido, dadle like, si os ha gustado, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta un nuevo vídeo. Adiós. Chao. Suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya. Suscríbete ya,